Y le preguntamos ahora si ya declaró sus impuestos. Bueno, mucha atención porque estamos a solo un mes nada más para esa fecha límite. Por eso es que uno de los legisladores locales quiere asegurarse que sus impuestos estén al día. Y se trata de la concejal Ru Landau que presentó una legislación que le requiere a los preparadores de impuestos informar a sus clientes sobre los servicios gratuitos para declarar impuestos que están disponibles y aclarar los cargos por la preparación de impuestos. Y durante ese anuncio varios ciudadanos expresaron como en ocasiones están contra la espada y la pared porque no tienen quien los ayude en ese proceso de su declaración de impuestos. Y luego la situación empeora cuando hacen trámites migratorios. Estoy en el limbo básicamente en una situación que me hace ver como si yo hice algo equivocado donde yo todo lo hice legalmente para hacer los papeles también de migración. Por eso tú tienes que demostrar que pagaste los impuestos. Siento que la persona de recursos humanos no nos está ayudando correctamente. El IRS dice que 240 mil residentes de Filadelfia son elegibles para los servicios voluntarios de preparación de planillas pero solo el 25% aprovecha este servicio. Importante porque el objetivo de la medida es que las personas terminen con más dinero en sus bolsillos después de declarar sus impuestos.